El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su pastor Florentino Hernández Este es un canto que prácticamente habla de mi vida pasada Estos son un poquito, un tono bajo para ver si nos alcanza un poquito más la voz Y se llama Vida de Falsedad Que feliz me siento yo, porque Cristo me salvó Con su gran misericordia, un día de mí se acordó Ahora vivo muy contento, disfrutando de su amor Cuando yo estaba perdido, en el mundo de maldad De mí nadie se acordaba, no me quería ni mirar Pues mi vida no era buena, era pura falsedad En la droga y la cerveza, buscaba felicidad Pero perdía mi tiempo, nunca la pude encontrar Más un día llegó mi Cristo, y Él sí me pudo ayudar Amigo tú que me escuchas, yo te quiero preguntar ¿Qué camino es el que llevas, qué camino es el que llevas ¿Y a dónde vas a llegar? Ven y busca en Jesucristo, y hallarás felicidad En la droga y la droga y la cerveza, buscaba felicidad Pero perdía mi tiempo, nunca la pude encontrar Más un día llegó mi Cristo, y Él sí me pudo ayudar Ese es el propósito de los ministerios Ser de bendición de una u otra forma Y tengo la bendición de llegar en una forma que la gente le agrada Si yo miro, en la música, si yo me paro en alguna parte Y miro que la gente le gusta ese tipo de música Dijo, estos son de los míos Si los miro embotados, dije, este es de los míos Trae un sombrero, este es de los míos Así es que, y ya por eso se nos abre mucho más La forma para llegar con esas gentes A raíz, por la música Entonces, para mí es un privilegio Que el Señor nos haya escogido Para llevar el mensaje de esa forma Gloria a Cristo ¿Cuántos saben que necesitamos un quebrantamiento de vez en cuando? No hubo muchos amén Al álbum este le pusimos quebrantame Señor Porque había, tenía dos títulos que estaban Que yo dije, Señor, ¿cuál le ponemos? Uno es gracias te doy O el otro quebrantame Señor Entonces, muchas veces hermanos Nosotros tenemos tanto tiempo en la iglesia Que lo hacemos rutinario Y después hasta incluso miramos Que desciende la presencia del Señor ahí Y decimos Y alguien te dice ¿Viste qué bonito se puso el servicio? Pues yo no sentí nada Yo no supe Oh, cuando se quedó la hermana Oh, sí O sea, como que nosotros seguimos igual Esa sonrisita es como de nervios Nosotros necesitamos pasar por desiertos para ser pulidos Nosotros somos diamantes Somos oros en la mano del Señor Necesitamos fuego en muchas ocasiones Para que salga lo mejor de nosotros Amén Y que se quede aquello que no sirve A través, ahí es donde aprendemos De la paciencia De la fe en aquellos desiertos No le teme, hermano El Señor jamás pondrá una carga más dura De la que puede usted llevar Amén Como que están un poco serios Gloria a Cristo Y eso se llama quebrántame, Señor Y si tiene pecho para cantar Para aventarse un grito de júbilo Pues aviéntaselo, mi hermano Eso Gracias, Padre Celestial Gracias, Padre Señor, aquí estoy Ante tus pies Vengo a implorarte Porque yo sé, Dios mío Que tú puedes perdonarme No tengo yo que darte, mi Señor Pues todo es tuyo Quebranta, mi Jesús Mi corazón Que es tan duro Quebranta, mi Señor Mi corazón Para adorarte Sé que eres poderoso Y tú puedes ayudarme Con solo una palabra Mi Señor Tú cambiarías Toda mi vida entera Y a ti, mi Dios Te serviría Toda mi vida entera Y a ti, mi Dios Te serviría Eso es, hermano Usted echele las ganas Todo lo que pueda Y lo que no puede usted Se lo deja al Todopoderoso Aquel que vive y reina Por los siglos de los siglos Y su nombre Y su nombre Es Jesucristo Sí, Señor Con todo lo que soy Nunca podré llegar al cielo Estoy arrepentido Y servirte es mi anhelo Con tu misericordia Con tu misericordia Mi Señor Yo sí podría Llegar a tu presencia Y así vivir Toda mi vida Quebranta, mi Señor Mi corazón Para adorarte Sé que eres poderoso Y tú puedes ayudarme Con solo una palabra Mi Señor Tú cambiarías Toda mi vida entera Y a ti, mi Dios Te serviría Toda mi vida entera Y a ti, mi Dios Te serviría Eso es, hermano Gloria al Señor No hay mal Que dure cien años Ni nadie Que lo resista Ahí va el grito de usted ¡Ahí está! ¡Eso! Gloria a Dios Si estaban listas, ¿verdad? ¿La regresamos? Gloria al Señor Jesús No hay mal Que dure cien años Ni nadie Que lo resista Dice un dicho Popular Que aplica Muy bien En la vida Por eso Quiero decirte Que en Cristo Pongas tu vista No mire Las circunstancias Que a veces Estás pasando Anda, ven Dame tu mano Y sigamos Caminando Con tu mirada En el cielo Que Cristo Te está esperando Vale la pena Mi hermano Servir a Cristo Jesús Recuerda Que un día Él nos dijo Que había que cargar Su cruz Porque Él nos ha Trasladado De tinieblas A su luz Échale mi hermano Que ya somos vencedores Que ya somos vencedores En esa cruz del Calvario Él ya pagó tus errores Mi hermano Mi hermano Quiero pedirte No pienses en regresar De donde Dios te ha sacado De ese mundo de maldad Pues Cristo ya nos lo dijo Que Él pronto Que Él pronto regresará Usted mi hermano Vale la pena Mi hermano Servir a Cristo Jesús Recuerda Que un día Él nos dijo Que había que cargar Su cruz Porque Él nos ha Trasladado De tinieblas A su luz Ahí está Claro que sí Mi hermano Esto se llama Con los pies en la tierra Bueno Yo les dije Desde un principio Andamos malos De las alergias Pero por ganas No queda Le echamos ganas Y si usted ya tiene La música Esa voz se oye diferente Como que ya está En el desarrollo El hermano Pero no Ya 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 Es el desenrollo Ahora Una voz más ronquita Pero bueno Si se quedara Y pudiera cantar Pues está bien Pero no se puede Y menos las altas Y esta está un poquito alta ¿Listo mi hermano? Y ya está Con los pies en la tierra Usted solito Crecí detrás de un arado Me quita bajando el campo Mas yo nunca me avergüenzo De haber nacido en un rancho Allá tengo a mi familia Y a gente que quiero tanto Era un lugar muy humilde Yo nunca voy a olvidarlo Allá aprendí que se siente Andar sin ningún centavo Por eso nos te desprecian Y otros te miran Y otros te miran Pa' abajo Usted solito ahí El lugar donde ahora vivo Es tan diferente a mi rastro Deje yo lo más querido Y aquí me busco un trabajo Dios santo me ha bendecido Y eso no voy a negarlo Otra vez ese grito de júbilo Él sabe que hay en tu pecho Los que cargan por envidia No salen del agujero Solito Y aunque tengo muchas cosas Todo lo tengo prestado Tengo los pies en la tierra También yo vengo de abajo Para mí el rico es mi amigo Y el pobre ese es mi brother Eso es hermano Más rápido ahora Con el mensaje Con la palabra del Señor Pero bueno Este voy a volver otra vez En enero De este que viene al otro O sea en un año y medio En un año y un mes Y ahí canto más muchas ¿Cómo la ven? Venemos cada año Para acá Entonces Le voy a pedir por favor Que saque su espada por ahí Y se ponga de pie por favor Y la desenvaine ahí En Filipenses Capítulo 4 Y cuando lo tenga listo Me indica con un amén Gloria a Dios Filipenses 4 Ahí en esa parte También hay un verso Muy muy conocido Y le vamos a pasar Por un ladito Gloria a Dios Cuando estén listos Me indican con un amén No Si andan en Apocalipsis Ya no le voy a ir Para adelante Ya no tienen libros Váyase para atrás Si le anda buscando Si estamos ahí Filipenses capítulo 4 Dice la palabra del Señor En el verso 10 Filipenses 4 Verso 10 Dice la palabra del Señor Filipenses 4 Verso 10 En gran manera Me gocé en el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual También estaba Y solicitos Pero os faltaba La oportunidad No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer Gracias a Dios Fíjese No me voy a enfocar En el primero que leí Pero es Lo que leyó el pastor Hace ratito En otro En el libro De Mateo ¿Fue donde leyó? No ¿Dónde leyó? No En 2 Corintios Leyó ahorita el pastor Entonces Ahí nomás voy a pegar Una pasadita No sé Enfoque ahí Nos vamos a enfocar Más delantito Pero cuando él dijo Ahorita se lo va a entender Dice en el 10 Dice En gran manera Me gocé en el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual también Estaba solicitos Pero os faltaba La oportunidad Aquí le está escribiendo El apóstol Pablo A la iglesia Filipenses Filipos Le está diciendo ¿Qué bendición es Cuando tú puedes reconocer Que hay una iglesia Que te respalda Que está ahí Que para cuando tú lo ocupes Va a jalar ¿Me entiendes? Va a estar contigo Así como aquella iglesia Era Odisea No ¿Cuál era? Que leyó ahorita En 2 Corintios Estaban solicitos Estaban al pendiente A ver Que le hacía falta A Pablo Esta iglesia También estaba en espera Para ayudarlo Para bendecirlo Y aunque él ya estaba Allá atrás de las rejas Ellos querían ayudarlo Estaban esperando Su oportunidad Y eso es una bendición Cuando el pueblo de Dios Está unido Esperando la oportunidad Para bendecir Amén No lo estoy diciendo Por mí tampoco Y es lo que dice El mismo apóstol Pablo Para que no haya pensado Hermano Ahorita va a decir Que saquen sus tarjetas De crédito Y que Que acepta carros Y que no sé qué cosas De ninguna manera Dicen el 11 No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Ahí donde nos vamos A enfocar Es sé vivir Humildemente Y sé tener En abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer Necesidad ¿Es tan normal ahorita? Que vivimos en un mundo Donde Donde Decía mi papá El que tiene más saliva Traga más pinole O sea Pensamos muchos de nosotros Que Que a través de las Cosas que Que podamos tener Es más felicidad Se nos olvidan En realidad Los principios De la palabra del Señor Pero la cosa es De que mucha gente Allá afuera Vive así Porque no conoce De la palabra de Dios Precisamente Y no sabe No sabe vivir Vivir humildemente Porque no le han enseñado O sea Quieren Queremos siempre Muchos de nosotros Vivimos Dormimos en un petate En el rancho Y aquí hermanos Pues ya no queremos Nada de esas cosas Nos afrentamos Y si vamos para allá Queremos hasta que Llevarnos el colchón De aquí ¿Verdad? Y entonces Se nos ha olvidado El problema El problema No está en que la gente No tenga su humildad Para saber vivir Humildemente Para poder ser feliz O estar contenta En tiempos de escasez El problema No es allá afuera Porque no conocen El problema Es que se ha pasado A la iglesia El problema Es que en la iglesia Ya queremos competir Con la gente allá afuera Y esto Ocasiona tantos problemas Que hay hasta divorcios Porque no aprendemos A sujetarnos No aprendemos A ser conformistas Y tanto estamos Forzando a veces A la esposa Al cónyuge O la esposa Al esposo No me tienes Como yo quisiera No me has comprado Esto No esto Y estamos metiendo Tanta presión A veces Que llega A atrozarse Aquel hilo Por tanto De no tener Ese contentamiento Nosotros En el pueblo de Dios No pueden suceder Esas cosas O no sería normal Que pasen todas esas cosas Porque necesitamos Aprender lo que dice Pablo Sé vivir humildemente Sé tener Padecer necesidad ¿Cuántos a nosotros Hermano comió? A mí cuando bien me iba Comíamos frijoles Dijo Dejo un hermano El otro día No, dijo Yo cuando vivía en el rancho Dijo De plano Dijo Tomamos leche De chiva De vaca Dijo Comíamos pescado Y todo eso Dice Nada más eso comíamos Porque usted estaba Super bendecido Dice que tenía una vaca Y con eso comían Y vivían al lado de una presa Pues ese hombre Vivía ricamente Allá Se estaba diciendo El que vivía Muy pobremente No, nosotros vivíamos Crecimos en esa forma Este, mientras otros Traían las troconas Uno pues comía frijolitos Y todo eso Y cuando llegas a Estados Unidos No podemos olvidarnos De esas cosas Y además La palabra del Señor Nos indica Que nosotros debemos De ser contentos Con lo que tenemos Claro No quiere decir Para que no vaya a arrancar Por otro lado O diga El hermano dijo Que no, no De ninguna manera No quiere decir Que tener bienes materiales En contra de la palabra Para el Señor No, de ninguna manera El problema Es cuando ponemos Aquellos bienes materiales En primer lugar En nuestras vidas Cuando servimos A un Dios celoso Que Él quiere ser El número uno En nuestras vidas Amén Si vamos por ahí Es que Es fácil Perdernos El problema Es que la gente Pone toda su confianza En las cosas materiales En las cosas Y cuando nosotros Ponemos esa confianza Empezamos a perder Nuestra humildad Empezamos a A estar siempre Insaciados Como querer Anhelar otras cosas Que bueno Que usted diga Bueno Este año Tengo una trailita El año Que bueno Que viene Si puedo Si el Señor me bendice Pues tendría una trail O una casa O algo Pero estar felices Desde ahorita Con lo que está teniendo Si no Usted podría tener Ser el dueño Del Hilton Y todo Y no encontrar La paz En su corazón Amén Una de las preguntas Que me hice yo Es por qué Nos enfocamos Tanto en las cosas Materiales Es por eso Porque ponemos Nuestra mirada En esas cosas Y uno de los buenos Ejemplos que hay Está ahí en Lucas Capítulo 12 Quiero que vaya conmigo Por favor Son pocas citas Así es que No lo voy a cargar Mucho para arriba Y para abajo Lucas 12 Y cuando lo tenga Me indica Con un amén Por favor ¿Ustedes traen La ipad? Ah no Gloria a Dios Lucas 12 ¿Si? Es el verso 20 Es el 16 Lucas 12 16 Esa es una parábola Muy clara Para esto Que se nos puso En nuestro corazón Dice Lucas Capítulo 12 Verso 16 También le refirió Una parábola Diciendo La heredad De un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba Dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Fíjese el 19 En la forma Como dicen Y diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate O sea Ahí está toda la confianza En todos aquellos Bienes materiales Ese es el problema El problema No era que tenía mucho Ese no era el problema El problema Es que tenía toda su confianza Puesta en los bienes materiales Y ese es el problema En este mundo Tenía toda la confianza Puesta en las cosas materiales Por eso Cuando vienen A recesiones Cuando baja la economía Mucha gente Pierde la vida Porque perdieron algo Entonces ¿Por qué? Porque no tenían La confianza Puesta en el Dios Que usted y yo conocemos La tenían puesta En las cosas materiales Y ese es el problema Que este hombre rico De esta parábola Él dice Ahora sí Repósate Come Bebe Porque tienes muchos bienes Muchos bienes Para muchos años Pero ahí En el 19 Le dice el Señor Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte tu alma Y lo que has provisto De quien serás O sea A donde quiero llegar El problema otra vez Donde me quiero devolver Es no era El tener muchas cosas Porque hay quienes También predican Que el ser pobre Y que sí Si eres pobre Vas a entrar derechito Al cielo Yo quiero decirle Que ustedes no tienen Ni con qué alimentarse Pero usted es una persona Que anda fuera De los caminos del Señor Pues también va Para donde no queremos ir nadie ¿Se me entiende? Entonces la cosa es Estar bien Con el Todopoderoso Primera Buscar primeramente El Reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura Amén Contentos Con los que tenemos Que usted tiene Una carganchita Gloria a Dios Yo me acabé Un Toyota Bueno bendito sea el Señor En el ministerio Este Casi 300 mil millas Y ahora Y me dijo Mija No lo vendas Digo no te van a dar Nada por él Mejor dámelo a mí Y ella lo carga Pero nomás Y local Quema más aceite Que gasolina Pero ella lo carga Entonces yo estaba Contento todavía Pues para arriba Y para abajo El Señor Nos proveyó De otro carro Y ahí le andamos dando Ya le metimos 120 mil millas también Y al rato Nos va a dar un avión Gloria a Dios Gloria Sí, sí De por sí No me la acabo Con la competencia Gloria al Señor Jesucristo Muchas veces También las Muchas veces Nosotros también queremos Nos vamos Con las cosas materiales Porque así nos lo enseña La sociedad En la que vivimos A través de La televisión De la publicidad Y entonces nosotros Miramos que otro Trae pantalón acá Y dice Y ya mira la hermana Que trae una bolsa coach Y yo también quiero Una de esas ¿Cuánto le costó 250? Pues yo me compro Una que valga 300 Para pantallarla O sea Ese es el problema Ese es el problema Del ego Es donde quiero llegar Tal vez vaya a ser Un mensaje No muy espiritual Pero sí quiero Que le llegue a su corazón Porque esto Que le digo Es un problema Que está Causando muchos divorcios Allá afuera Es normal Le vuelvo a decir El problema Es que aquí Dentro de la iglesia No en su iglesia O sea Al hablar la iglesia Le habla una iglesia En general Ocasiona muchos problemas Eso Porque no somos Conformes Con lo que tenemos Y para allá vamos Vamos a estar aclarando ahí Gloria a Dios Le voy a pedir Que vaya conmigo Al libro de Proverbios Capítulo 30 Proverbios 30 Versos 7 y 9 Proverbios 30 Si viene de arriba Para abajo Si va pasando Y se ya casi llegó Y se baja Bajo de para arriba Va en los salmos Ya, 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 ya Ya casi llegó Si se fue a Génesis Ya no le dé para atrás Para allá no hay Ah, no Es que estaba buscando Ahí donde estaban Los estos Ándele Yo pensé que La andaba buscando Para atrás todavía Gloria a Cristo Jesús Amén Yo sé que La mayoría De los que ya me conocen Saben que tratamos De dar un mensaje sencillo Pero sí que llegue A sus corazones De nada me serviría Hablarle de teología Y andar para arriba Y para abajo Y al último ¿De qué habló el hermano? No entenderíamos nada Que la primera La persona que venga Por primera vez Así como la persona Que tiene 30 años De conocer al Señor Que entiende el mensaje Porque muchas veces Nos enfocamos en un área Y descuidamos el otro Ahí estamos En capítulo 30 Verso 7 Y esta estaría buena Para que la cantara Mi hermano Juan Carlos Dice Dos cosas he demandado Toma que ya la voz no dio Dos cosas te he demandado No me las niegues Antes que muera Vanidad y palabra mentirosa Aparta de mí No me des pobrezas Ni riquezas Manténme del pan necesario Y ahí Lo que bonito Que dice en el 9 No sea que me sacie Y te niegue Y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre Urte Y blasfeme El nombre De Dios Eso Es humildad En una persona Que sabe Que probablemente Le van a afectar Las riquezas Dice No me las des O sea Yo prefiero mejor Mi relación contigo Papá A tener tantas riquezas Eso es nobleza La mayoría de la gente Quiere bienes materiales O queremos bienes materiales Y es de lo que decía ahorita Si Un día Cuando compramos el carro Teníamos un carro bueno Y los domingos Me lo llevaba yo A ministrar Y mi esposa Se iba a la iglesia Tiene ya sus cositas Que hacer En el carrito viejito Entonces yo le digo Papá Necesito señor Un carro bueno Para salir No para presumir Yo no quiero un carro de lujo Pero un carro Que camine Que aguante Y salió una bendición Agarramos el carro ese Y alguien cercano A mi familia Pues fue y sacó Uno del dealer Y yo el mío 2010 Y yo fui a sacar Uno del 2016 O sea ¿Por qué? Porque ¿Cómo es posible Que Carrasco Trabaje en el Phil Y que compre Un carro de esos? Yo quiero un carro Nuevecito Cero millas Y que le bajaron Uno y ya Se habían dado una vuelta Como cincuenta millas Le habían metido No, no, no Yo creo que me lo bajen Hasta con un helicóptero Para que diga Cero millas O sea Ese es el mundo actual Es lo que queremos O sea Es lo que Lo que nos llama la atención Y pensamos Que con esas cosas Vamos a ser felices También me gusta Lo que dice Ese mismo proverbista Al decir Dijo que no quería riqueza No fuera que le afectaran Pero también dice No quiero que me des pobrezas No voy a ser que hurte Que robe Entonces voy a blasfemar Tu nombre Pero eso es Una honestidad De corazón Algo que nos está faltando El pueblo de Dios Ya no me estoy refiriendo A la gente de afuera La gente de afuera Es normal El pueblo de Dios Necesitamos aprender Esas cosas Necesitamos aprender Las cosas En la palabra del Señor Para saber Cuando estamos mal Esa es nuestra guía Eso es nuestro manual Nuestro instructivo Que el Señor nos ha dejado Porque sabe Cuántos problemas causan Le vuelvo a repetir Esas cosas en los matrimonios Se ha escuchado Que personas Hermano Es que mira Fíjate como A la hermana sí Y a la hermana sí Y a mí no Y a mí no Y a mí no Y hasta que se llegan A los divorcios Necesitamos ser conscientes Y no ponerle una carga Más al esposo Porque pues no puede darte No porque no quiera O el esposo al revés A la esposa O sea No ponerle una carga Sino ser conscientes De que somos felices Y al rato que el Señor Nos da un Rolls Royce Pues también somos felices Y nos da un yate Y pues también ¿Verdad? Depende para que lo limpiemos ¿Verdad? Si vas Porque no hacen trabajo Para limpiarlo Yo no les decía Que fuera suyo ¿Sí me están entendiendo? Porque ya siento Que la voz se anda yendo También Gloria a Cristo Jesús Necesitamos tener Los pies en la tierra Ese canto que cantamos Hace ratito Y para eso Necesitamos No despegarnos No despegarnos De las reglas De la palabra del Señor Cuando nosotros sentimos Que algo no está bien No le digo En economía Es que Dice la palabra del Señor Que es mejor un bocado seco Es más Lo tengo Lo tengo aquí Eso Le iba a decir eso Pero no Mejor vamos para adelante Ahorita Mira Todas las cosas Son al tiempo del Señor Usted lo sabe eso ¿Verdad? Cuando yo recién llegué A la iglesia No me tiene conectado En live ahí Con a mí No me tiene Este que me está Transmitiendo en vivo Allá A mi iglesia No es hablar mal Es testimonio Este Tampoco le voy a dar El nombre De mi hermano Chaparrita Ana gordita Yo llegué A la iglesia Llegué yo Con 100 dólares En la bolsa De aquí de California Venía pasando por el cerro Y llegué por 100 dólares Y sin ropa Y llegamos ahí arriba Y llevaba un carro Entonces Yo con un hambre De conocer al Señor Mi suegra me había hablado de él Llego a la iglesia Y rápidamente Usted sabe Conecta uno con alguien Y yo miré Un hermano Y era No paisano Pero era cerquita De donde es usted Era cerquita de por allá Entonces Traía una troconona Hermano Bien bonita Usaba hasta escaleras Para subirse No me está mirando Porque él está chiquito Pues le decía Usaba escaleras Pero muy bonita la trocona Y yo pues Usted sabe Te das cuenta Que el hermano No estaba trabajando Y tú estás nuevo En el evangelio Y le dices Y yo pues no me quise Quedar con eso Le digo Hermano ¿Cómo le hace usted Para traer ese trocón Si usted no está trabajando? Ya la pagó ¿Cómo le hizo? No hermano Me dijo El Señor provee Y el Señor proveerá Y yo digo Yo me debo de juntar Con este tipo de hermanos Que te inyectan fe ¿Me entiendes? Pues va llegando Entonces Como al mes y medio Me habló Yo andaba trabajando Andaba cambiando pipas Sprinklers En el campo Y bien cansado Como a las 5 de la tarde Tenía 11 horas trabajando Y me habló Y me dijo Hermano Digo ¿Cómo está? Quiero invitarle un café Le digo No café con este calorón ¿Qué pasó? Le digo A ver Dígame ¿Qué es lo que se le ofrece? Digo Quiero decirle Que necesito 500 dólares ¿Usted nunca Miró una revista De Condorita en México? Que decía Plop Cuando le decían Casi me desmayaba Yo Oye Un trabajador hermano Ganando un poquito de dinero Y que me pidieran 500 dólares Y pues de veras Casi me desmayé Ya cuando agarré ¿Cómo decía? La onda Cuando volví en sí Le digo Hermano ¿Para qué quiere tantísimo dinero? Y me dice Hermano Es que no di el pago de mi troca El mes pasado Y me dijeron Que si no lo doy en esta Me quitan la camioneta Entonces Dije Bueno este no es el mismo hombre De fe Que me había dicho Apenas hace un mes y medio Es que El problema es El problema es Que muchas veces No somos conformes Y queremos presumir Algo que no tenemos Que no podemos Que no es el tiempo del Señor Hermano Si usted vive cerquita Y si el Señor le preve Probé una bicicleta Pues gloria a Dios Yo me he ido caminando A mi trabajo Y no me avergüenzo Cuando tuve una bicicleta No hombre Más que me volaba La greña Hermano Y ahora pues ya en carro Porque el carro Que me llevé Para allá Choqué en la nieve Me deslicé Y empezamos Otra vez Con bicicleta Y la verdad Muchos dicen Y oye Pero te miras alegre Pues ¿Y por qué no? Muchos no pueden Ni venir a trabajar Porque les falta un pie O algo Y yo estoy bendecido Tengo salud Tengo todo No le vengo A compartir algo Que no vivo Yo La verdad Y mi esposa Me dice Yo no sé cómo le haces Parece que nunca tienes problemas Siempre estás feliz Pues gloria a Dios Le digo ¿Qué quisiera tener Un marido amargado? Pensando en todos los problemas Que tenemos Porque somos cristianos Y tenemos problemas Amén O ustedes no tienen Para dejarles unos cuantos Déjale unas deudas Que tengo Necesitamos ser Felices Con bases bíblicas Sentados en la roca Que es Cristo Para poder Inspirar a otras gentes Que están allá afuera Se imagina Yo he puesto Mucho este ejemplo Este Si usted tiene tos Y pongo el mismo ejemplo Anda bien tosijoso Y va con un doctor A ver qué medicina le da Pero resulta que Entra al consultor El doctor también está Bien tosijoso ¿Le va a creer usted Que la medicina que le da Va a estar buena? Porque se cure el primero ¿Verdad? Así nosotros No podemos llegar A una cama De amargados Allá afuera Así la Ay Cristo te ama Pero una forma De enojado Pues no ¿Por qué? Entonces va a decir Oye ¿Por qué no te ha cambiado A ti? Me acordé Me acordé Una cosa Que pasó Ay Dios mío Sí dijo A invitar A una hermana Allá cerquita Pero eso ya fue En otro estado No en mi iglesia Y la invitaron A la iglesia Y dijo Oh ahí es donde va Fulana de tal Sí dijo Oh dijo Para ser amargada Como ella ¿Para qué voy? Dijo Entonces Nosotros Mucha gente Parece que no Le está mirando Pero le está mirando Mira la vida El tipo de vida Que usted vive Y nosotros Debemos estar Conscientes De eso Que nosotros Somos luz Para iluminar Allá afuera Pero si nosotros No estamos bien apagados ¿Qué vamos a demostrarle A la gente allá afuera? ¿Cómo vamos a hablarle Del Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a decirle Que Él sigue cambiando vida? Pues que te cambie a ti Y después ¿Verdad? Me hablas de Cristo Gloria a Cristo Jesús Le voy a pedir Que vaya conmigo Hebreos Hebreos Capítulo 13 Verso 5 13-5 Gloria a Cristo Jesús Cuando lo tengan Me indica Con una Fíjese Yo pensé Que si traía Las notas De lo que le iba a decir Hace ratito Que es mejor Un bocado seco Y en paz Que voy engordado En casa llena De contenciones Hubiera estado bueno Ese verso ahí O sea Nosotros ¿De qué sirve hermano? Que tengas Todas las cosas Y pasamos Mordiéndonos Como perros y gatos Con nuestra esposa Y con nuestros hijos Es mejor Un bocado seco Un plato de chile Como si estuvimos Allá en el rancho Me dicen ¿Has comido los aguachiles? Uh, cómo no Pues la gente Refiriéndose a los camarones En aguachiles No, eso yo comía mucho Le digo Allá Puros aguachiles En molcajeta Allá en mi rancho Gloria a Dios Es que le estoy diciendo Para que me invite Ahorita si hay menudo O algo por aquí Gloria a Cristo Ya lo leyó ¿Verdad? No Así no Bueno 13.5 Dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Aprendiendo A vivir la vida Conforme a la palabra del Señor De nada nos serviría Estar podridos en riquezas Si nuestra alma está podrida De nada serviría Que usted tenga tantas cosas Y al final del mundo Al final de su partida de aquí Se vaya al infierno Mejor es vivir con Cristo Y aprender las cosas de Él Ser contentos Como dice ahí Su palabra Contentos con lo que tenemos Amén Sin avaricia Dice O sea Es bueno que Quiera usted tener más cosas Pero no que las tengo que tener Porque fulano las tiene Ahí ya entra La avaricia Amén Le voy a pedir que se ponga de pie Por favor Gloria a Cristo Jesús Dios ha sido bueno Eso que le estoy tocando Ese tema que le estoy tocando ahorita Siempre me gusta analizar bien Y preguntarle al Señor Por qué son esas cosas El problema es Que es cuando nosotros No aprendemos Prácticamente Me voy a devolver Un poquito para atrás Cuando no aprendemos Esas bases A ser conformes Con lo que tenemos Ocasiona mucha tensión Si nosotros estamos Bien tensos En nuestras casas Peleando con nuestras esposas Y esposos Es bien difícil Que lleguemos a la iglesia Y podamos adorar Al Dios Todopoderoso Es una forma abierta Porque venemos Peleándonos Incluso muchas veces En los carros Y cuando salimos De la iglesia Llegamos y adoramos Al Señor Y oh Padre Cuando te amo Y regresamos otra vez Al Ben allá de afuera ¿En qué nos quedamos ahorita Para seguirle todavía Por eso necesitamos Ajustar nuestras cuentas Con el Todopoderoso Por eso necesitamos Aprender a vivir Humildemente Así como dijo Pablo Y le dijo a la iglesia No es porque tenga Necesidad de eso Después le dijo Es porque dijo Quiero que haya Fruto en su cuenta Para ustedes Pero él En lo personal Le estaba diciendo Yo puedo vivir Sé vivir humildemente No se me quita el sueño Como diciendo Puedo dormir en un petate Como puedo dormir En un colchón Y no hay problema Un día Yo le dije a un hermano Eso en otro estado Y quiso probarme Quiso calarme A ver si de veras Y no sé de dónde Trajeron un petate de Sonora Y me lo pusieron Allá en Phoenix Y dijo hermano Ahí está Dijo Y una Claro que sí Me quedé una noche No dijo Nomás lo estaba calando A ver si de veras Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí No pueden tocar O sea No pueden tocar No pueden tocar ¡Gracias!